Muchas gracias compañeros en los estudios, me acompaña el ministro Carlos Madero. Ministro, ¿cuántos empleos se han generado en lo que va del presente 2019 hasta la fecha? Bueno, ahorita tuvimos una temporada, sobre todo de verano, bastante fuerte, bastante grande, ¿verdad? Andamos casi cercano, casi a los 40 mil puestos de trabajo ahorita. Normalmente la temporada más alta empieza a mediados del mes de septiembre a diciembre, ahora bien es cierto, sabemos que el tema de todas estas tomas y todo eso repercute en el mercado de trabajo, tenemos que esperar a ver cómo se desenvuelve el segundo semestre del año, y es muy importante porque no podemos atentar contra la propia economía del país, ya tenemos alguna información, el viernes me dieron información de una empresa en Progreso que estaba cerrando operaciones, y casualmente es por todo este tipo de problemáticas también que se dan, bueno, entonces yo creo que es un llamado a la conciencia de los hondureños, no atentemos contra nosotros mismos, yo creo que las manifestaciones son buenas, pero mientras tanto no repercutan en otros donde se puede convertir al final de cuentas en desempleo. Vamos a esperar cómo se desenvuelve en realidad la finalización del segundo semestre, que es donde empieza, tenemos dos temporadas fuertes, la temporada de la semana morazánica, y la temporada de Navidad que son donde más se oxigena, por así decir, la economía. Ministro, ¿cuántas personas se vieron afectadas directa e indirectamente por el cierre de esta empresa? Asimismo, ¿a dónde se llevó el cierre? Son un poco más de mil personas, sabemos que es en CIP el progreso lo que ha ocurrido, vamos a estar informándonos un poco más de lo que está pasando, pero yo creo que es un llamado también a los ciudadanos de que tengamos paciencia, de que procuremos la paz porque eso termina repercutiendo en aquellos que de repente no están en un conflicto, pero se ven afectados por este tipo de manifestaciones. Finalmente, para todas estas personas que están en busca de un empleo, ¿se ha programado una feria de empleo? ¿Dónde se va a desarrollar y cuáles son los requisitos? Sí, efectivamente tenemos una feria de emprendimientos, crédito y empleo, la que se va a llevar a cabo el miércoles 3 y el jueves 4 de julio, de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones del Bazar del Sábado. Es muy importante porque esta es una feria que prevé que todos aquellos hondureños que tengan una idea de un negocio van a tener todo un sistema para poder aplicar. Va a estar la banca privada, van a estar las cooperativas, va a estar los sistemas como crédito solidario, va a estar para poder crear las empresas en línea y también va a haber alrededor de unas 500 vacantes para aquellos buscadores de empleo que quieren un trabajo de tal forma de que se maximice la capacidad que tenga un hondureño de poner un negocio y tenga todas las cartas sobre la mesa o el que va a buscar un trabajo que lo pueda hacer. Muchas gracias al ministro Carlos Madero. Compañeros, junto a Luis Fiallos, regresamos con ustedes al Estudio Central. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!